¿Te lo pongo ahí? Y si ya empieza a sonar, pues lo cogemos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Ven Porque Quiero. Gracias. Como siempre, antes de empezar, invitarlos a lo que hay la próxima semana, el día martes, viene Carlos Uribe Lopera, especialista en intervención creativa con imaginarios contemporáneos, ver o mirar. El día jueves, viene Juan Fernando Pinillos, es candidato a doctor en ciencias farmacéuticas y alimentarias con el universo y la vida. Eso es lo que hay la próxima semana. Hay dos cosas más que les tengo que decir. La primera, pues lo olvido del aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro es calcomanías para que ustedes se lleven. Y la otra es que lamentablemente hoy, después de la sesión, tenemos que salir todos, ¿cierto? porque hay un evento privado, entonces no nos podemos quedar disfrutando del bar. Muchas gracias a todos. Y bueno, y sin más, entonces, dejarlos con Ángela María Henao, ingeniera geóloga de la Nacional, y está con su compañero Juan Guillermo Esorio, que también es ingeniero de la Nacional, con Reserva Natural Cañón del Río Claro, Patrimonio Geológico de Antioquia. Muchas gracias y todo tuyo. Un aplauso. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Muy contentos nuevamente por el espacio, muy valioso para nosotros poder mostrarles a todos ustedes algo de lo que hemos trabajado y que queremos que sea usado en el país. En esta sesión queremos responder tres preguntas fundamentales. Vamos a ir con cada una. Si tienen alguna pregunta, me gustaría también compartir con ustedes, de pronto, qué piensan al respecto de lo que voy mostrándoles. Y vamos a comenzar con la primera, que es Patrimonio Geológico. Entonces, podríamos empezar diciendo que es un conjunto de recursos naturales no renovables, que sean formaciones rojosas, que tengan interés científico, etc., como muestra toda esta definición, pero, como es algo complicado, lo vamos a resumir en algo más simple. Son lugares de interés geológico que tienen estas características y que enamoran a los geólogos. ¿Por qué? Porque pueden ser únicos, pueden ser modelos, pueden ser patrones, tienen ciertas características que nos ayudan a interpretar cómo ha sido la historia que ha formado nuestro territorio. Y aquí, Patrimonio Geológico sería lo mejor que rescatamos de estos lugares que nos interesan como geólogos, ¿cierto? Si hablamos de Patrimonio, como la palabra, digamos, coloquiales de todos utilizamos, Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Natural, estamos hablando de tres categorías que nos van a definir como personas únicas o como una comunidad única, aspectos que nos definen experiencias colectivas y lo que nos definan como hombres dentro de la cultura. ¿Por qué quiero explicar esta parte? Porque aquí estoy hablando de la palabra Patrimonio Geológico, pero la debemos tomar, la debemos analizar desde el punto de vista de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por eso no es raro que para todo el mundo sea muy fácil acomodar una palabra de Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Histórico, Cultural, Material, pero cuando escuchamos hablar de Patrimonio Geológico creemos que estamos en un término mucho más complejo, no nos adaptamos bien, no sabemos por qué lo estamos utilizando. Ahora, esto que les estaba hablando de que Patrimonio se refiere a la cultura, se refiere a las tendas, se refiere a lo que nos define como personas, ¿qué tiene que ver con la geología? Es muy fácil. Nosotros como seres humanos, a pesar de que podemos interpretar Patrimonio Arquitectónico, a pesar de que podemos hablar de que nos sentimos integrados en una ciudad, de que estamos desarrollando cierta cultura, todo, todo, todo nos está girando en torno a la geología. ¿Cómo utilizamos de pronto los lugares como atractivo turístico? ¿Cómo nos disponemos en el territorio? ¿Cómo lo ocupamos? ¿Cómo nos identificamos en el mismo de la geología? ¿Cómo se distribuye en nuestros territorios? Por eso en Colombia nos estamos dividiendo entre Vallecaucanos, Costeños, que son los que vienen en las costas, los Vallecaucanos que vienen a parte del Valle del Cauca. todo nos está decidiendo como personas. Lo mismo, algunas marcas que son muy propias, muy nuestras, que siempre están con nosotros, todas están ligadas a la geología de alguna forma. O sea, a todo lo que es digamos, para nosotros muy común es encontrar en nuestros territorios. yo les pregunto, si hablamos de Medellín, ¿qué pueden ustedes interpretar que sea tan propio que no se vuelven a imaginar una ciudad sin ese elemento y que pueda ser geológico? ¿Alguna idea? El río, creo. El río. Y el río, mirando toda la historia de Medellín, nos ha ayudado a definir cómo nos ubicamos dentro del mismo, cómo nos tragadamos, cómo crece la ciudad alrededor del río. Podríamos hablar del Cerro Antibara, del Cerro Volador. Son todas características geológicas, pero que nos ha ayudado a nosotros en parte de nuestra, digamos, de nuestra característica como paisas, como personas de Medellín. ¿Cierto? Entonces, de aquí podemos concluir. Tres cosas importantes de los recursos geológicos. son agotables porque si nosotros no tenemos en medio, por ejemplo, infinidad de ríos, infinidad de montañas, son escasos y son costosos. Costosos desde dos puntos de vista. El primero es costoso porque sacar, digamos, materiales de su suelo para usarlos en algún proceso cuesta. Pero si se pierde, volver a reproducir ese tipo de materiales también implica dinero. Y son consumibles y no renovables. Esta parte acá es importante porque lo que estamos haciendo con estos recursos actualmente es usarlos extrayéndolos, destruyendo lo que tenemos para utilizarlos deformados con la minería y algunos muy pocos están usando educación según las indicaciones que tengan, pero son muy pocos. Si nosotros miramos este análisis que tienen los recursos geológicos, ¿qué podríamos concluir? Que se deben proteger, ¿cierto? O ustedes podrían pensar que no merecen protección. ¿Alguno piensa algo distinto? No se tiene más ahora. Listo. Pero entonces volvemos a esta parte. ¿Qué haríamos con todos estos elementos que nosotros necesitamos diariamente, quizás no diariamente? Vienen de la minería, así que tenemos que buscar la forma de que esas cosas se puedan mostrar de alguna forma. Entonces, la respuesta más inmediata que nosotros hasta ahora hemos podido encontrar a esta situación entre consumir productos y utilizar los servicios medioambientales que se desprenden de estos es la conciencia y la educación. Y aquí viene algo importante y es que hay que resaltar que no todos los ríos son importantes, no todas las montañas son importantes, no todas las ropas que vemos son importantes. lo que hay que reconocer es cuáles son representativos porque nos estén ayudando a reconocer etapas de la evolución de la tierra, etapas de la evolución de la vida, porque nos estén dando información sobre algunos procesos que se dieron en el pasado y que se pueden repetir o que simplemente ya estén extintos. Por ejemplo, si encontramos un lugar donde sabemos que evidencia de que hubo una extinción masiva de animales, una extinción masiva de plantas, eso es un lugar que es desprotegido porque nos puede dar evidencias, nos puede ayudar a encontrar las razones de por qué pasó eso y que no se vuelva a repetir lo aplicado a nosotros. Entonces, ahí llega esta segunda pregunta de la charla. ¿Hay patrimonio geológico en Antioquia? ¿Ustedes se contestarían con los testadores con un resumen muy rápido de los patrimonios geológicos pero que podrían concluir? ¿Existiría cosas especiales en Antioquia que puedan llamarse patrimonio geológico o no? O todo es muy normalito. Para eso estamos nosotros los geólogos buscando esas protecciones especiales y que me den ser protegidas. Entonces, para iniciar a contestar esa pregunta nosotros comenzamos hace algún tiempo haciendo un inventario de todos los puntos de interés geológico que hay en Antioquia. Es decir, esas zonas que tenían interés porque tenían algún aspecto llamativo porque tenían alguna relevancia porque eran nombrados en algún artículo porque las mismas administraciones municipales los han digamos vendido como sitios interesantes y lo que hicimos con ellos fue tratar de buscar en términos de estas variables geológicas que tanto valor podrían tener o no. Si esos sitios que eran llamativos para los geólogos para los turistas y las administraciones podrían ser llamativos también a un nivel mayor de que implicara una conservación porque la idea primaria de cualquier definición de patrimonio geológico y de patrimonio arquitectónico y de patrimonio histórico cultural es poder entregarle a las generaciones venideras esa pequeña representación de lo que es la cultura que estuvo en ese momento para que a su vez se reproduzca a sus hijos o a sus nietos y se mantenga en el tiempo ese legado con eso nosotros encontramos que cerca de 30 de los puntos de esos 200 eran patrimonio geológico esos puntos después se volvieron a examinar en otro inventario de revisión que se hizo y encontramos que solo había una concordancia del 87% pasamos de 30 a 26 puntos y les voy a decir lo más interesante de esta parte que había pasado con los 4 puntos que salieron se perdieron ¿por qué? porque no estamos no estamos siendo conscientes de que esos lugares que habían resaltado en ese inventario como importantes había que protegerlos ejemplo de los mastodontes de Belén alguien sabía que Belén tenía mastodontes aquí en Medellín alguna vez nuestra ciudad tuvo mastodontes caminando por sus calles ¿no? ¿cierto? se encontraron los fósiles en Alta Vista se prestaron a un museo alemán y nunca fueron devueltos a pesar de que era un dato muy importante para Medellín saber que teníamos esos fósiles como no teníamos cómo envolverlos a examinar saber sacar más información de los restos entonces era innecesario tenerlos en un inventario entonces aquí llama la atención con algo y es que los inventarios pueden ser movibles pueden cambiar pueden variar y van a estar en función de la existencia del lugar que puede perderse por intervención antrópica o por el mismo o por la misma naturaleza y una cosa importante es que un lugar que no se esté mostrando al público no se le esté enseñando a las personas que es importante que tiene para decirnos tampoco funciona esos son algunos lugares que están dentro de ese inventario el cañón del río San Bartolo el cerro Tusa el salto de Guadalupe pero dentro de esa categoría el cañón del río Claro era el que tenía muy buena mención en páginas web en trabajos anteriores en en el imaginario de las personas había reconocimiento y tiene una historia geológica que llama la atención y que es importante para nosotros por eso dijimos vamos a trabajar con Río Claro vamos a empezar a mirar qué aspectos tiene y viene la tercera pregunta por qué Río Claro es especial entonces para empezar con esta pregunta Río Claro pues para ubicarnos yo me imagino que todos han escuchado hablar de Río Claro pero saben más o menos algo de largo pero ¿quién me quiere decir? ¿qué saben? antes de empezar a hablar por qué es especial ¿por qué? desde lo que ustedes conocen de la reserva ¿qué me pueden decir? las cavernas las cavernas ¿alguna otra idea? la del mármol la de mármol exacto hay mucho mármol pero no y están las estalactitas y las estalactitas y las estalactitas sí ¿qué otra cosa pueden decir Río Claro? así será turístico por ahí se voló Pablo Escobar una vez bueno eso hace parte también eso eso le suma también al hecho de que nos hicimos por ahí eso todo suma está muy cerquita de la de la de la de la de la finca ¿cómo se llama? de la Nápoles de la Nápoles es eso sí bueno así es entonces yo les cuento estos autores entre los más destacados desde el punto de vista geológico porque yo les cuento la reserva es además aparte de lo que yo les voy a mostrar es un hábitat en muchos animales indémicos las flores la fauna y la flora son aspectos relevantes se han descubrido especies que son nuevas para la ciencia entonces hay una una sinergia entre la fauna la flora y la geología y la geología de la reserva es especial por todos los aspectos que les voy a mostrar a continuación entonces para empezar esos autores lo habían denominado desde el punto de vista geológico que era un lugar interesante porque tenía características que ayudaban a entender qué pasó con Colombia cuando se formó ¿cierto? este es Antioquia el mapa geológico y llama la atención esta banda que está alineada ¿cierto? norte sur y que es digamos importante porque es una es una concentración de carbonato carbonato para calizas para las cocinas para los pibos todo eso y es relevante porque según si usted nos puede hablar de qué hubo ahí en su formación como vamos a ver ahora si hacemos un zoom a esta parte que teníamos aquí vamos a encontrar que este es el mapa geológico de la reserva que tiene interesante cualquiera diga no es que la zona es solo mármol la zona es solo carbonato pues no la zona tiene un paquete metamórfico que habla cuando digo metamórfico me estoy refiriendo a rojos que sufrieron un esfuerzo después de formarse entonces transformaron quedaron más duros quedaron con ciertas características un paquete de mármoles que son todos los que explotan acá las empresas mineras que son las que tienen interés comercial y un paquete interesante de intercalaciones entre rocas muy digamos granulares o sea sedimentos arejitas y las calitas todo esto es lo que define pues aquí o sea desde el punto de vista geológico entonces bueno que importancia tiene esta geología que nos implica pues para que nos importa saber que es que tengo mármoles tengo unas roquitas que se llaman metamórficas tengo unas intercalaciones entre arenitas y más caliza más carbonato pues que relevancia tiene pues eso nos ayuda a hablar de la historia que nos formó Río Claro y Río Claro tiene una historia ligada a lo que era Colombia a lo que se ha ido digamos transformando para que Colombia tenga la configuración actual entonces vamos a transportar en el tiempo hasta hace 540 millones de años que es un poquito difícil imaginarlo pero en ese momento Colombia estaba en su mayor parte cubierta por un océano y el Río Claro digamos que era la parte donde estoy llegando a la costa toda esa parte del río que era un borde de costa un mar tranquilo no muy hondo donde vivían algunos arrecifes coralinos o sea habían ahí un montón de arrecifes era como ir en este momento a Cartagena a Santa Marta ¿cierto? ¿qué pasó con los arrecifes? después de un tiempo esos arrecifes surgieron un evento tectónico ¿qué hizo? que se compactaran o sea se unieran se murieron los arrecifes y todos los huesos o todos digamos los huesos todos los digamos los cadáveres de arrecifes quedaron en el fondo del mar y empezaron a solidificar por este esfuerzo tectónico después la llamada falla palestina la falla palestina es la que nos está ayudando a unir varios retazos que forman Antioquia lo que hace es empezar a moverse entonces Río Claro era un marcito se empieza a comprimir y luego se empieza a mover son millones de años ¿cómo? millones de años millones de años todos en tanto en este momento estamos a 65 millones de años y luego viene otro evento que me está moviendo me estoy moviendo y me levanta Río Claro entonces Río Claro ya está en la superficie ya salió ya tengo esos fósiles sufrieron un proceso de transformación y se hicieron compactos esos arrecifes luego la falla palestina apareció y empezó a moverse y finalmente Río Claro se levantó pero ahí no terminó todo el proceso sino que luego vinieron el río el actual Río Claro ya empezó a moverse a través de las rocas y las empezó a diluir que ustedes saben que el agua se va llevando cosas va diluyendo y según como va diluyendo va formando ciertas geoformas que son características de cómo se está moviendo el agua que nos ayuda a interpretar qué sentido ha tenido arriba hacia dónde se ha movido cuánto material se ha llevado etc. Entonces a nivel regional ese sería Antioquia esta marcaría es la falla palestina y toda ella fue la que me ayudó a unir estas dos partes ¿por qué es importante esta imagen? en términos generales porque yo estoy presentando un resumen de toda la historia ¿cierto? en términos generales por esta falla es que yo ahora tengo lo que es el actual territorio antioqueño o sea que ya todas esas rojitas que veíamos al principio me ayudaron a llegar a esta conclusión a ver la distribución actual de lo que es Antioquia ¿cierto? y además toda la composición y toda esa intercalación entre rocas blandas que son estos calizas estos mármoles me forman lo que se denomina la geomorfología cárstica que está compuesta por dentro de esa terminología está compuesta por lo que se conocen como cavernas estalactitas que nombrábamos ahora estalagmitas tenemos burs y tenemos un montón de otras geoformas que están caracterizadas como decía ahora como fluye el agua entonces estas son las características que son al río claro importante a nivel regional nosotros podemos decir esta es una muy buena evidencia de que Colombia estuvo sumergida es una muy buena evidencia para decir que tenemos esa distribución y que tenemos el hábito ideal para cierta flora y fauna Juan quiere agregar algo también entonces bueno nosotros en la reserva ya sabiendo que tenía esas características generales que la hacían llamativa que la hacían importante nosotros empezamos a ver ya más minuciosamente que puntos tenían importancia que puntos eran relevantes y encontramos que para nosotros geólogos que estamos enamorados de todos esos puntos llamativos habían 60 puntos que eran importantes eran claves ahí hay información que nos interesa con esos puntos podemos reconstruir historia podemos mostrar que toda la historia que les ocurrió podemos definir espacios de tiempo todo lo que nosotros como geólogos nos interesa pero ¿qué vale la pena rescatar en este momento el río claro? 23 puntos 23 puntos en el sendero principal que ahora vamos a mirar que ustedes pueden visitar y otros 10 puntos que son de interés geológico propiamente dicho que de pronto a la mayoría de las personas no les va a importar tanto entonces nosotros lo que hicimos y lo que les quiero presentar hoy quiero que ustedes se lleven como la curiosidad de ir a conocerlo verlo aprenderlo tocarlo sentirlo fueron cuatro rutas las dos la ruta A y la ruta B3 no se pueden transitar porque digamos que son sectores restringidos de la reserva y además porque contienen puntos que son los que mencionaba de carácter científico que no tienen como mayor relevancia para el público normal pues la ruta B1 B2 y C son las que están como abiertas al público esta ruta comienza desde el restaurante de la reserva no sé si ustedes de nosotros tienen familiaridad con el sitio la ruta cuenta pues con alguna infraestructura para facilitar la visita desde el restaurante hay un sendero principal que nos lleva hasta este punto que es la playa de Marcol va hasta playa Manantial cruza el río y llega a la caverna de los cuácharos que uno también puede visitar puede estar entrar sin ningún problema en esa ruta ustedes van a encontrar aproximadamente 14 puntos que son importantes que son llamativos pero yo les voy a mostrar solamente algunos el primero muy importante para nosotros es este punto que nosotros lo denominamos paisaje caverna porque hacia el costado derecho del río vamos a ver un cambio brusco de las corrientes porque ahí se evidencia como la falla palestina se está moviendo y cuando la falla palestina se mueve en un río lo que hace es partirlo y cambiarle la dirección y aquí se puede ver perfectamente además si ustedes miran la frente del río cada que el río ha subido y bajado de nivel se puede ver perfectamente en la pared del frente como ha cambiado como ha variado como ha pegado algunas rocas cuando ha estado muy cargado entonces se puede ver como esos niveles que ha manejado el río en esta parte se ubica la parte más honda del río aproximadamente entre 8 y 10 metros de profundidad que hay un salto también interesante para los que les gusta tirarse y detrás de ese sitio tenemos algo que ha sido llamativo y es esta pequeña cueva pero no es una cueva natural es un derrumbe que se dio y las rocas están todas todas sostenidas en perfecta armonía con sus centros de masa pues no están bien puestos el camino de hecho pasa por debajo pero permite digamos sin tener que caminar mucho vivir la experiencia de estar dentro de una cueva todas las paredes son mar son rocas de mar entonces es como la experiencia de tener una caverna sobre el camino otro de los puntos es el denominado templo del tiempo este templo tiene un sinfín de espeleotemas complejos entre estalactitas y estalactitas las del piso ¿cierto? relevante de este sitio es importante es conocer cómo el proceso de precipitación es decir cuando de la parte de encima que veíamos en la figura las dolinas que mencionaba Juan se van infiltrando gotas a través del tiempo y esas gotas caen desde el techo y van formando estas 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 rojas como se ven en esta imagen gota a gota entonces es importante porque con esto así como lo ven esas pequeñas gotas los geólogos los climatólogos todas las personas que están más interesadas en eso pueden medir incluso cambios climáticos pueden medir eh eh temperaturas pueden medir eh tiempo de crecimiento pueden medir cuando el avión va a ser cuando no o sea esto entrega un valor enorme para uno poder definir eh la historia climática de una zona que uno nos puede entregar muy buenas evidencias de cómo ha sido el clima en esta parte del departamento esa es la caverna de los guácharos ¿cierto? la caverna tiene una extensión grande tiene muchas 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 mineralizaciones en sus paredes entonces estar dentro de ella es una experiencia única porque ustedes pueden estar en silencio sin luces escuchar el recorrido de la quebrada Bornegro que es la que la la atraviesa y ustedes dentro de dentro de el imagino pueden sentir cómo el río da la impresión de que sean muchas personas hablando ustedes pueden estar como conectados también con ese digamos proceso de erosión que vive el río dentro de la caverna además cuando tienen las luces encendidas de las linternas es una experiencia muy bonita ver cómo todas las cristalizaciones y los minerales que se forman cambian de colores brillan atraen también es un sitio muy bonito para visitar tenemos toda esta franja sobre el río parece si sánchez y se puede no sé si la foto sánchez en el fondo del río en el lecho del río podemos ver cerca como un laboratorio que ve río claro al aire libre mirar cómo se está presentando en todos esos movimientos sacar cómo esas conclusiones y verlo nosotros mismos pues esta es la evidencia de que así está pasando esta es las danzas tiene ese nombre porque es la desembocadura de la quebrada las danzas y en esta parte podemos ver como todo el lecho del río emer tiene varias varias formas la roca debido a cómo el mismo río la ha ido labrando le ha ido dando como estas fisuras que tienen pues nombre según la dirección según la profundidad todo esto pero lo lo importante resaltar acá es que es un balneario típico de la reserva a la gente le gusta subir las aguas son totalmente cristalinas entonces llama la atención miren que todo nos está conectando es como con la belleza que tiene el lugar pues digamos la singularidad para estar en este momento como está ubicado y algunos leían en la invitación que tenía la sesión de hoy que Río Claro era un libro donde se podía leer entre las rocas que había pasado pues bien esta es la zona que nosotros hemos llamado el libro de Río Claro porque son cada 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 flaquita de esto que ustedes ven es un material diferente corresponde a un momento diferente de la historia cuando el mar estaba había materiales carbonatados es decir mármol y caliza cuando el mar no estaba entonces venían más cosas del continente o sea lo que arrastran los ríos que los ríos arrastran roquitas son diferentes a lo que hay en el fondo miren que las arenas son diferentes entonces cada uno es diferente uno lo mira como si fuera un libro ¿cierto? como se ve acá uno puede leer cada una de esas cositas nos aporta una idea diferente de que pudo haber pasado en ese momento de la historia de Río Claro y con historia de Río Claro me refiero a historia de Antioquia me refiero a historia de Colombia entonces vean que es un libro en realidad que nos está dejando leer qué fue lo que pasó en ese momento esta es la ruta C que les decía que es la otra que se puede visitar y es una ruta acuática y es la que contiene el patrimonio efímero de la reserva entonces el patrimonio efímero es un concepto digamos un poquito en contraposición el uno con el otro porque se supone que el patrimonio debe perdurar para las generaciones venideras y cuando hablo de efímero quiere decir que se puede perder nosotros le hemos involucrado acá porque la mayoría de puntos solamente buscan mostrar procesos geológicos activos que de pronto para lo que es la vida del hombre ustedes siempre que vayan a Río Claro los van a ver pero en el tiempo geológico de nosotros que nosotros manejamos eso no va a estar ahí mucho rato pero es importante que la gente que vaya lo pueda entender y lo pueda ver entonces ahí vamos a tener esta parte de acá que se conoce como barras de los ríos y simplemente son acumulaciones que el río va dejando pues él va llevando él en suspensión pues cuando va caminando lleva lo menos pesado lo otro lo va dejando a los lados eso es un proceso que cambia porque si el río se crece mucho se lleva pues también esto pero es para mostrar que tanto el río ha venido acumulando en esta parte del recorrido tenemos esto que se conoce como un cerro pepino ¿cierto? y ustedes desde acá pueden ver simplemente la majestuosidad de lo que era antes recuerden que cuando estaba hablando de la historia todo se levantó pero todo se ha ido erosionando por el río se lo ha llevado y hay algunos relictos que serían este tipo de estructuras cuando uno pasa por el lado de él Juan o sea depresión y los huecos están llenos de agua el agua se van entrando por todas las nuevas cosas aquí se van entrando que va creando unas cavernas que va creando aquí hay estalactitas que caen al río y todo el río acá como tiene que dar la culpa y esquivar esa masa de roja entonces también va labrando esta zona y todo esto acá pues hacia acá es donde continúo la foto es una gran digamos como entrar en una pequeña caverna pero dentro del río entonces es parte de lo que ha ido el río el río organizado y esa es la parte de las cascadas hay varias hay una digamos unas cuantas cascadas que desembojan en el río y que tienen un alto poder hidrológico para lo que es la reserva nos ayudan también a interpretar como se están viendo las las dolinas arriba nos ayudan a medir de pronto la tasa con que están cayendo porque aquí cae directamente mientras que en la dolina tiene que hacerlo de una manera más lenta entonces nos ayuda también a a interpretar qué cantidad de agua estoy yo realmente teniendo en las dolinas que puedo ver en el río claro porque son pues bastantes entonces hasta aquí todos diríamos no pues a disfrutar del patrimonio geológico hay que ir a conocer la idea es esa ustedes aquí vieron pues yo les acabé de mostrar las características de río claro qué hay detrás qué hay en su historia qué es lo que se debe resaltar lo importante es que estos recorridos sean educativos para que la gente aprenda porque son valiosos porque son importantes y porque se deben respetar pero no es del todo cierto ¿por qué? porque tenemos ciertos problemas que tenemos que afrontar antes de poder decir que esta zona se puede disfrutar con tranquilidad que son la educación del turista entonces digamos que este es un espacio también que es agradable para explicarles a ustedes bueno esto se demora tanto tiempo eso no se puede coger eso se tiene que cuidar ¿cierto? y ya les mostré la escala de tiempo que algo es un poquito desordenada imaginarse la prueba que son muchos años para llegar muchos millones de años para llegar a lo que hay ahora pero tenemos más cosas una piscícula en la parte alta que nos está arrojando desechos nos está cambiando la muy buena pregunta una piscícula es una planta de un criadero de peces entonces crían los peces los mantienen ahí y botan luego todo el agua cuando yo le cambio el pH al agua lo que voy a hacer aquí en este caso el pH que me está arrojando la piscícula lo que hace es que se me derrita más rápido derrita entre comillas se me erosiona más rápido los espeliotemas entonces las dolinas de arriba en vez de formarme en estalactitas y estalagmitas la van a dañar porque ya no tienen con qué formar porque ya no tengo el pH suficiente ya no estoy cargada con los iones que necesito tenemos el problema grande de la minería y tenemos el problema pues la naturaleza que en cualquier momento se nos puede llevar a un sitio y pues ese digamos es el que menos podemos manejar pero es el proceso normal y no podemos ir contra él contra cual si podemos de pronto podríamos de pronto negociar algo con el que tenemos en la parte del turismo que es esta zona la más transitada y tenemos estas tres grandes minas en este momento Argos esto es unico de corona y esto es pomia esto mide cada cuadrito ahí muchas veces en total este mapa está en una escala de uno en quince mil cada cuadrito son ¿cuántos? está súper cerca entonces con lo primero que está hablando de la educación al turista esto es lo que uno encuentra caminando por toda la reserva botellas plásticos la gente que quiere que sepamos que estuvieron y que se aman mucho ¿cierto? y esto es este dulce es un dulce de chocolate que venden en caninos de arros pero bueno son estos bolitos de chocolate cubierto todo esto encima de estos son gourds los gourds son toda el agua trabaja por por algunas superficies y va dejando piscinas pequeñas y dentro de las piscinas crecen minerales esos minerales brillan muy bonitos y las piscinas van corriendo así se van ampliando esto cambia el pH el dulce el dulce daña ya no se ya quedó y es un proceso de miles de años pero esto lo está interrumpiendo lo está dañando y aquí vemos como en septiembre del año pasado una explosión de una mina de atrás nos tumbó toda esta parte de acá desestabilizó las rocas y todas estas cayeron por esta parte donde hubiera de pronto peligro primero estamos perdiendo estamos ya nos están tocando estamos ya llegando cerca de lo que es la reserva como tal todo el paisaje que les he mostrado y segundo peligroso si de pronto en ese momento hubiera habido gente en esta parte del río ¿cierto? y esto esto es unicor corona ustedes pueden ver todo lo que se han ido comiendo pues de la visualmente es feo además están empezando a tocar la reserva se están llevando lugares que de pronto pueden ser también interés geológico y yo me despido con esta imagen que nos muestra como en el río claro en 1984 aquí vemos estos son los denominados poljes los poljes son estas colinas que están divididas en cada huequito que ven acá es una dolina lo que les decía ahora Juan y cada 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 bultico es un polje entonces tenemos polje dolina polje dolina hoy esta misma imagen es esta y vean que ya no hay ya no ya no se ve esta montañita así ya esto se ve totalmente plano y además solo queda un solo polje ya los otros estaban acá sin nada ha venido desapareciendo no lo que pasa es que la otra estaba de más abajo esta la tomé más arriba si son estos pues si es la misma zona por eso se la ha comido la minería ya estamos así bueno si tienen alguna pregunta muchas gracias preguntas yo creo que la minería me está muy preocupada pues como que trabajo se hace alrededor de eso la minería o que posibilidades hay de parar eso o no las hay o no las puede bueno ahí hay que entrar a ver una cosa la reserva es de carácter privado pues es una iniciativa privada ¿cierto? pero el suelo el subsuelo en Colombia según la constitución es público en este momento toda toda la área de la reserva lo que yo les hablé de restaurante toda esa esa zona todo está concesionado o sea todo en este momento lo puede tomar una mina en este momento lo que está haciendo la reserva es tratando de pronto de hacer acuerdos de hasta donde va a llegar la minería de hacer acercamientos con las mismas empresas bueno hasta esta parte conservemos esta trabajo pues como esa ese acercamiento se ha logrado una parte con árboles ellos están como en este momento como trabajando en acercarse pero de todas maneras es difícil porque es que se está renunciando a la productividad se está renunciando a tener ingresos pero si no sufrió este calor María ¿qué no se quiere pegar después de la empresa? ¿qué no se quiere pegar? ¿qué no se quiere pegar? pero eso es como lo que se está trabajando hasta ahora o sea ustedes trabajan de la mano de los privados que están ahí pues yo siempre he ido yo sé que es una familia pues es ahí en todos los restaurantes y los trabajadores ¿qué no se quiere? sí ¿ustedes han trabajado con ellos después? exactamente digamos que ese trabajo se hizo fue de la mano de la reserva como tal ¿cierto? entonces pues ellos están interesados en que la zona se proteja va a ser interesados en exaltar el valor científico en todos los puntos de visión en geología en la fauna la flora están también en recoger como la historia de lo que ha sido la sonora que hablamos de Jorge Escobar de la Nápoles de todo esto tratar de que se vea que es importante para lograr que las autónomas pues en este caso Cornare que es la que está en esta parte pueda de pronto entrar a protegerlo tiene una pequeña protección porque la coge esa parte lo alcanza a cobijar un poquito la división de bosques de Cornare pero como en este pues como esto digamos que cuando se concesiona hay partes que salen entonces es como la pelea entre lo que está protegido como bosque entre lo que están luchando algunas mineras entre lo que puede hacer el privado entonces un juego de poder yo conociendo la zona yo sé que ellos son que son de la carretera hacia un lado y de la carretera hacia el otro lado que también yo visité otra cadena por allá pero exacto esa parte está desprotegida y ahí es el problema de pronto de que yo también quiero como dejar eso presente o sea no es no es también tratar de hacer un turismo responsable porque a veces de pronto visitar una caverna que esté más abajo que normalmente la entrada está costando entre dos mil tres mil pesos y luego entran a uno y le dan la vuelta puede ser muy económico pero esas personas no están teniendo las habilidades necesarias para hacerlo y es importante saber que en esas cavernas a veces solo la respiración solo que nosotros estemos ahí interponiéndonos en el ambiente está cambiando las condiciones de la caverna y están impidiendo que se desarrollen nuevos espeleotemas o que se mueren algunas planticas algunos animales nativos solamente por la interrupción claro por eso hablaba de una vez bastante estrategia frente a una mina eso es una huevonada lo que se está rescatando es que la receta está tratando de hacer un turismo más responsable basado en toda la información que hemos recomendado nosotros en el trabajo si es verdad también es verdad es verdad bueno nosotros nosotros comenzamos con los guías el año pasado hicimos un taller con los guías estuvimos fue un taller como teórico práctico o sea les mostramos lo mismo que ustedes han visto un poquito digamos más un poquito con más minucia para que ellos tuvieran pues pudieran entender de donde estaban viniendo las cosas de las que les estábamos hablando y luego salimos con ellos a hacer los recorridos y bueno ustedes que dicen acá bueno vea esta parte es importante que ustedes digan esto, esto, esto porque esto se formó así, así, así fue como se trabajó con los guías la idea es poder continuar con ellos trabajando construyendo un guión que sea más entendible porque de pronto yo llego al sitio y puedo ver muchas cosas porque tengo la formación pero para ellos no va a ser tan fácil grabárselo entonces la idea es continuar haciendo con ellos un trabajo donde ellos mismos puedan decir lo que es pero con palabras más acordes más fáciles de transmitir con la comunidad es un trabajo digamos mucho más grande ya se tendría que incorporar mucha más digamos logística y sería algo como que estaría abierto y sería genial poderlo lograr hacer involucrar mucha más gente y que todos vean como todo el potencial que tiene la reserva sería genial pero hasta ahora no he habido como esa posibilidad exacto esa sería una muy buena alternativa pero sí como una experiencia personal nosotros en uno de los recorridos de campo y es que de todas maneras las empresas están preparadas para actuar inmediatamente nosotros tuvimos en una de las noches que estuvimos allí tuvimos un vertimiento de la piscícula y el olor es impresionante pues uno siente todo pero cuando llega la autoridad ambiental pues ya ha bajado ya la autoridad ambiental se demora en llegar entonces un poquito digamos que falta acción inmediata también de la autoridad ambiental entonces como o sea no solamente los grupos que trabajan en geología en fauna en flora yo creo que es articular también la autoridad ambiental que sea un poquito más pilota para poder ver esas cosas que cuando llegan de pronto ya no hay la evidencia que tienen que coger actualmente pues desde el año pasado realmente se está trabajando en un decreto ley para trabajar patrimonio geológico en 2011 Ingeo Minas dejó de ser Ingeo Minas y pasó a ser servicio geológico colombiano entonces al pasar pues al cambiar esa naturaleza jurídica se le dieron potestad para investigar catalogar y proteger patrimonio geológico pero como es un término nuevo ellos estaban en cero el año pasado empezaron pues con un decreto que están presentando pues para ser aprobado están trabajando de la mano del Instituto Geológico y Minero de España que son digamos los líderes en este tema a nivel internacional y están empezando a trabajar en lo que es bueno, cómo vamos a catalogar cómo, qué procedimiento vamos a seguir porque el procedimiento es tedioso o sea, acá ustedes vieron el resultado algunos puntos y hay tantos pero el procedimiento es largo hay que catalogar los sitios hay que describirlos hay que darle puntaje a cada característica para si es o no es pues no es un trabajo a ojo ¿cierto? entonces eso lo está organizando el servicio geológico cuando ya esté listo empezaría a hacer toda esa catalogación pero en este momento está como en ceros si es de hablar digamos de un trabajo parecido podría citar el de los nevados de un estudiante de AFIT Miguel Tavera que tiene también parte educativa y tiene también la parte de inventario tiene como todo esto pero más digamos trabajos como así pues hasta el momento no conocería como pero estamos empezando pero no están digamos catalogados si es de mencionar podríamos mencionar el desierto el cañón del Chicamocha podemos hablar del Cabo de la Vela ¿de qué? los nevados los nevados en Santander están los estorajes y han visto el nuevo video de Carlos Vidas de la Tierra del Olvido yo a la vez pasada yo la mostré a Juan en la otra sesión no, y no existe y no existe en este momento o sea los sitios se conocen y todos les damos importancia pero no hay un inventario de cuántos sitios existen no cuántos sitios son importantes no se puede tener acceso a él pero o sea en este momento digamos que para mí personalmente es un logro muy grande que nosotros en este momento ya estemos hablando que el servicio geológico esté trabajando en una metodología para clasificar que ya esté como avanzando en eso porque es difícil de pronto porque todo lo que conlleva la palabra patrimonio se tiene como ese cartel grande de no se toca y digamos que con la locomotora minera del presidente y todo esto eso no puede mostrarse mucho porque estaríamos ahuyentando inversión pero entonces ahora decir que se está tratando de iniciar en eso es un paso grande hay que seguirlo fomentando por eso este espacio para nosotros es importante mostrar que se puede proteger ciertas zonas de esta manera y también entender porque es importante yo quiero como terminar diciendo que no es solamente proteger todas las rocas que vemos todos los páramos todas bueno los páramos es otra cosa pues todas las rocas todos los altos todos los ríos sino que hay ciertas cosas que no tienen tanto valor y podemos digamos bueno seamos este poquitico porque no es tan irrelevante pero hay otras que si nos cuentan mucho, mucho, mucho de la historia geológica de Colombia y no podemos dejar perder y un ejemplo grande de esto es toda la hay una zona de Villa de Ley porque tiene todos los grandes vertebrados marinos que tuvimos en Colombia y esa zona se está erogando se está lleno se está en el olvido y estamos perdiendo esos sólidos entonces es como esa la invitación bueno un aplauso bueno como siempre despedir invitándolos la próxima semana viene el martes Carlos Uribe López especialista en intervención creativa con imaginarios contemporáneos ver o mirar y el día jueves viene Juan Fernando Pinillos candidato a doctor en ciencias farmacéuticas y alimentarias con el universo y la vida si a alguien no le llegó alguno de los tarjetas está por acá muchas gracias por venir muchas gracias Ángela y feliz noche a todos un aplauso